¿Dónde está Peng Shuai? La desaparición de la tenista china se viralizó en redes sociales tras pasar dos semanas sin saber de ella, luego que denunciara abusos sexuales a un ex vicepresidente de su país. Eso no es todo, mientras el tenista sigue desaparecida, la prensa estatal difunde una supuesta carta suya en la que dice que está bien. Esto es todo lo que sabemos sobre el caso Peng Shuai. Todo inicia el pasado 2 de noviembre cuando la jugadora de 35 años y número 189 del mundo afirmó a través de su perfil de la red social Weibo que Shang Gaoli de 75 y vicepresidente entre 2012 y 2017 la violó. Me llevaste a tu casa y me forzaste, narra Peng en su post, que se viralizó unos 20 minutos después de su publicación. En la entrada, Peng explica que sí mantuvo una relación extramarital con Shang. Según relata, la esposa del político lo sabía, pero que dejó de contactarla una vez que comenzó a escalar puestos dentro del Partido Comunista de China. Hace tres años, Shang, que ya se había jubilado, regresó a su vida y la invitó a su casa, donde la denuncia de la tenista la violó. ¿Por qué tenías que volver a forzarme a tener relaciones contigo? Ese día yo no consentía, segura. En su exenso relato, la tenista entremezcla sentimientos de culpa. Fui una chica mala, muy mala. Desesperación. Soy como un muerto andante que enfinge cada día. Y rencor afirma que cuando eran amantes, él aseguró que no podía divorciarse por suposición y miedo. Sé que estoy cavando mi propia tumba, pero voy a contar toda la verdad. Shang temía que ella le grabara durante los días en los que mantenían un affair, aunque añade que le fue imposible recabar ninguna prueba contra él. Cualquier referencia a Peng es ahora inexistente en los medios oficiales del país, exceptuando la supuesta carta de hoy publicada mediante la cuenta de CGTN en Twitter, red censurada en el país. La falta de noticias sobre su paradero ha provocado que el presidente de la asociación femenina de tenis, Steve Simone, expresara su inquietud por la seguridad de la jugadora, especialmente después de que la televisión estatal CGTN sorprendiese con una presunta emisiva de ella en la que asegura estar descansando. No estoy desaparecida, las acusaciones de abuso sexual no son ciertas, estoy descansando en casa y estoy bien, dice la carta dirigida al propio Simone, que no dio credibilidad a que fuera Peng quien hubiese redactado esas líneas. El directivo aclaró que trató de contactar con ella varias veces sin éxito y pidió que su denuncia sea respetada e investigada con transparencia. A raíz del movimiento MeToo que desencadenó escándalos como el caso Weinstein en Estados Unidos, algunas mujeres chinas comenzaron a denunciar presuntos acosos sexuales por parte de académicos, periodistas, empresarios, famosos e incluso líderes religiosos. Mensajes con denuncias similares han sido censuradas en redes como Weibo y Douban y algunas internautas sospechan que el gobierno ve en el movimiento una amenaza por el temor a que las acusaciones se extiendan a sus funcionarios. La abogada Mao Henfeng, especialista en derechos de las mujeres, afirma que los medios chinos informan de manera selectiva sobre estos casos según el estatus de los hombres implicados y de sus puestos de trabajo o de si forman parte del gobierno. Si tienen un cargo alto o si son influyentes, los medios no se atreven a publicarlo. Y pese a que el Código Civil Chino aprobado el año pasado amplíe la definición de acoso sexual o que el Ejecutivo aprobó este septiembre nuevas directrices que recogían cuestiones de género, la abogada no cree que las autoridades estén haciendo suficiente para defender los derechos de la población femenina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!